Hola niños, hoy les voy a explicar sobre la regla de 3 simple directa, pero antes vamos a recordar un poco que son las magnitudes directamente proporcionales. Las magnitudes directamente proporcionales se caracterizan porque los cambios que sufre la una también sufrirá la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que si la una cantidad sube, la otra también tendrá que subir. Si la una magnitud disminuye, la otra magnitud también tendrá que disminuir. Algunos ejemplos tenemos aquí en el pizarrón y voy a indicarles. Dinero-libros, ¿cómo lo relacionaríamos? A mayor cantidad de dinero puedo comprar más libros. A menor cantidad de dinero puedo comprar menos libros. Si ustedes observan, las dos sufrieron el mismo efecto. Las dos subieron o las dos disminuyeron. En el caso de metros cuadrados y obreros, que también son magnitudes directamente proporcionales, tenemos que si hay mayor cantidad de metros cuadrados por realizar, también habrá más obreros. Y si hay menos obreros, menos metros cuadrados a realizar. Alimento-personas. Entre más alimento, puedo, ¿no es cierto?, habrá más personas. Y si hay menos personas, también habrá menos cantidad de alimento que vamos a necesitar. Luego de recordar lo que son las magnitudes directamente proporcionales, ahora sí, vamos a aplicar el ejemplo de regla de tres siempre directa. En ellas vamos a encontrarnos con dichas magnitudes. En este caso, tenemos un ejemplo, un problema que nos dice, si 12 CDs cuestan 600 dólares, ¿cuánto costarán 18 CDs? Recuerde que la regla de tres nos ayuda a encontrar una de nuestras incógnitas, en este caso, el costo de estos CDs. Primero, lo que vamos a hacer es identificar qué magnitudes intervienen. Yo tengo dos magnitudes. Tenemos la magnitud de dinero y CDs. Ya identificadas las magnitudes, ahora colocamos nuestros datos. Yo sé que 12 CDs cuestan 600 dólares, ¿sí? En la pregunta encontramos los siguientes datos. ¿Cuánto costarán 18 CDs? Mi incógnita es el dinero, por lo que le voy a colocar una variable, siempre la X, en este caso. Y la cantidad de CDs son 18. Ahora, vamos a establecer qué relación hay entre estas dos magnitudes. Como sabemos, estas dos magnitudes son directamente proporcionales, porque si hay mayor cantidad de dinero, podré comprar más CDs, y si hay menos cantidad de dinero, podré comprar menos CDs. Es decir, hay una relación directa, menos dinero, menos CDs, más dinero, más CDs. Cuando ocurre esto, ¿sí? La multiplicación se establecerá en una X. ¿Sí? Estas líneas me ayudan a relacionar cuáles son las cantidades que se multiplicarán y cuál va a dividirse. Mi incógnita X va a ser igual a qué? A la multiplicación de 600 por 18, dividido para la cantidad que está relacionada con mi incógnita X en 12. Ahora, bien saben ustedes que ya podemos simplificar y vamos a hacerlo. Entre las dos cantidades puedo sacar la sexta, y puedo sacar también la mitad. Multiplicamos los dos resultados y obtenemos 900. Esta es mi respuesta. Por los 18 CDs tengo que cancelar o me van a costar 900 dólares. ¿Qué resulta algo lógico? Entre más dinero, más CDs. Vamos a explicar un segundo ejemplo. En este ejemplo nos dice una familia de 5 personas consumen 10 kilogramos de azúcar. ¿Cuántas personas consumían 6 kilogramos? De igual forma, identificamos las magnitudes en donde tenemos personas y kilogramos de azúcar. Colocamos los datos. 5 personas, 10 kilogramos. ¿Cuántas personas? 6 kilogramos. Establecemos la relación. Entre más personas, más azúcar. Entre menos personas, menos azúcar. La relación que se establece es una relación directa. La multiplicación es en X. Nuestra incógnita X va a ser igual a la multiplicación de las dos cantidades que no están relacionadas con nuestra variable 5 por 6. Y la cantidad que está relacionada con nuestra variable irá en el denominador. Vamos a simplificar. Quinta 1, quinta 2, mitad 1, mitad 3. La respuesta es 3. Es decir que 3 personas consumen los 6 kilogramos de azúcar. ¡Gracias! Ok.